Poco a poco, Anakar, no me lo puedo creer ¿Qué cojones ha acabado de llamar a una persona? Es un repartido súper extraño 3, 2, 1 ¿Hola? Un paquete de Rusia, de KGB ¿Qué es como el FBI ruso? La dirección es para arte Sí, correcto, ese soy yo Pues es el primer paquete que recibimos de Rusia Y es un paquete súper extraño que está en esta dirección Para usted Vale, pues muchísimas gracias Que haga muy bien Una caja súper extraña con el maldito logo de Rusia Y pone O sea, del presidente de la federación rusa Aquí hay un sello Y la maldita firma de Vladimir Putin Vamos a abrir este paquete Pero hay una cosa súper extraña aquí dentro Espérate bro, que me están llamando por aquí Me está llamando un número súper extraño del más 7 O sea, que es un número de Rusia Es hora de cogerlo ¿Sí, hola? Que me están hablando en ruso Que me está llamando del KGB O sea, de lo mismo que me han enviado esto Fijaros que no es bromo O sea, tenemos hasta la cosita esta detrás De la maldita marca de DHL Que nos la acaban de enviar Si estoy en la cárcel, si estoy en un montonazo de sitios Y mi habitación es que está hecha literalmente una basura O sea, hay suciedad por todos lados Y por eso Mafia Rusa, os presento a casi mi nuevo mejor amigo Llamado Roborock S7 Es un robot inteligente que te limpia la habitación de todas las formas posibles Limpia, barre y friega todas las posibles manchas en tu casa Gracias a su nueva tecnología de vibración sónica Y tiene una función de anticaída de escaleras que es brutal O sea, detecta donde está la escalera Y básicamente no se cae como acabáis de ver ¿Una alfombra? Pues sin problema ninguno gracias a su tecnología Y si queréis que os limpie las esquinas no pasa nada Porque aunque Roborock sea básicamente circular No pasa nada Porque gracias a sus nuevas Como por así decirlo Cosas de la limpieza Que son básicamente esto que os estoy enseñando ahora mismo Es decir, estas cosas que estoy tocando yo ahora mismo Limpia absolutamente todo Es tan inteligente que si os fijáis Que si me pongo aquí Básicamente ahora mismo lo que va a hacer es coger y rodearme totalmente O sea, es que es impresionante Fíjate, se va a chocar con mi pierna Va a entender que aquí hay un obstáculo Lo que va a hacer es irse al otro lado Fíjate que se ha acabado Y ahora mismo lo que va a hacer es seguir la ruta, ¿vale? Ahí está mi mochila, perfecto Sigue limpiando por otra zona Fíjate que si le pongo suciedad aquí, mirad Y lo limpia absolutamente todo Y lo mejor de todo es que puedes reutilizar el Roborock Simplemente sacándole esto Que básicamente es donde se acumula toda la suciedad Se abre esto Se tira absolutamente todo Se pone Y a funcionar otra vez Además Roborock tiene una aplicación súper, pero que es súper fácil de utilizar Donde básicamente te escanea toda la habitación Y te crea básicamente un mapa entero Para que tú sepas dónde has limpiado Cuándo se ha limpiado Por ejemplo, cuánta batería tiene La potencia de aspiración La intensidad del fregado Absolutamente todo Fijaros que si yo cambio ahora Mira, suena Y cambia básicamente Desde la aplicación también Inclusivamente puedes pararlo Fijaros que ahora mismo Roborock está funcionando Pero si le doy justamente al botón de pausar Se va a pausar Incluso Mafia Rosa Puedo crear barreras invisibles Por donde no quiero que limpie Roborock Es decir, si en la aplicación te digo Que no limpie debajo de la mesa Pues Roborock no va a limpiar debajo de la mesa Así que os voy a dejar absolutamente Todo lo referente al Roborock Justamente aquí abajo en la descripción De verdad, es una cosa súper, pero que súper necesaria Pero bueno, ahora nos tenemos que centrar en una cosita muchísimo más importante Me está diciendo que el ejército ruso, o sea, de los de la KGP Han visto un montonazo de vídeos con los tanques Han visto un montonazo de vídeos que he hecho para vosotros del ejército ruso Y que ya no va a ser, entre comillas, tanta risa Como lo que pasó básicamente con el tanque que disparé Me pasó por encima O sea, que esto va a ir totalmente en serio Si, si, si Da, 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 da Si chas, haz no secundo, haz no secundo Miña paja Si le he dicho que tengo mala cobertura Me acabo de cerrar Me acabo de decir que viene el caso Me cago la leche, Mafia Rosa, por favor Suscribiros al canal porque me está diciendo que a los 18 100% voy a ir al ejército Así que pum, 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 pum Que me queda menos de un mes para cumplir los 18, el 11 de enero Tengo 18 años Y pues ya me están reclamando como que tengo que ir al ejército What the fuck ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo este hombre? Eh, sí, sí, da, da Ya vas a ir, dale No, da, poniéndete que vamos a ir a jiji, jaja Cuando vamos a responder a los 17 años Da ¿Voy готовo para que el próximo paso? Mafia rusa, nosotros vivimos al máximo Sí, estoy preparado, da, ya goto Sí, eso, entonces vamos a ver Yo ahora mismo estoy cagado Cagadísimo Porque esto no es nada broma Eh, sí, da, da Oh, no, miña, toma, está en casa Me van a llamar en 5 minutos Y me cuelga Y me cuelga diciendo que tengo que abrir esto Que esto es súper importante Uf, mafia rusa Creo que cada vez estoy más al borde de la maldita locura De las cosas que me pasan Harta, sinceramente, lo que ha pasado aquí es una maldita locura No sé qué es esa caja Voy a abrir esto porque Uy, lo tomo al revés Porque esta firma es del maldito presidente de Rusia Madre mía, qué follo 5 minutos tenemos para abrir esto No sé lo que va a haber aquí Pero sinceramente creo que es lo más tocho que vais a ver en mi canal Que el presidente de Rusia me haya enviado esto del maldito KGB Que es como el FBI de Estados Unidos Pues el KGB en Rusia Opiniones de lo que crees que pueda haber en esta maldita caja de locura Yo creo que puede haber algún explosivo, alguna cosa ¿Cómo va a haber algún explosivo, bro? Aquí es imposible que no haya ningún explosivo No, no, no la muevas rápido Ten cuidado Que sí que puede haber un explosivo No, no puede haber ningún explosivo Porque cuidado, cuidado Pesa muy poco Pero mira, escucha Puedo haber, mira Noto como una pelota, tío A ver si me sale nada Esto es súper raro Porque hace más o menos dos meses Que es cuando yo fui a lo de todas las armas Disparé armas Me metieron en la cárcel O sea, por primera vez Y ahora me envía el maldito presidente del KGB O sea, es que lo pone aquí V Putin, que es Vladimir Putin Esta V, que parece una V en español Es Vladimir Y hasta el repartidor de DHL Que fijaros que lo pone justamente por aquí Ha dicho que es el primer paquete Que les mandan desde Rusia a España Bro, pero esto es muy serio Te llega una caja random de Rusia Vas a cumplir 18 años Te mira el ejército KGB Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo ¿Puedo haber papeles oficiales o algo aquí dentro, bro? Una bomba, cualquier cosa Pues vamos a abrirlo No quiero abrirla No quiero abrirla Porque yo no quiero saber dónde es Pero a ver, Nacar, Nacar Coge la caja, coge la caja No, no me la des No, es un caja Toma, coge la caja No, y si me ve el ejército ruso a mí ¿Cómo te van a ver el ejército ruso? Nacar, si eres español Tienes el pasaporte español Yo no lo tengo Pero es igual ¿Puedes decir algo, tío? ¿Cómo te van a decir algo, tío? Nacar, coge y ábrela Ábrela y punto la nota No, tío, no la voy a abrirla Ábrela, ábrela, ábrela Nacar, tío No, no la voy a abrirlo No, no tengo manos No, no tengo manos Coge la al menos Coge la al menos, tío No, no la voy a abrir No, bro, coge la al menos Si quieres la cojo Pero no la voy a abrirla Vale, coge la Cógela, coge la Pero a ver, Arta Tú eres consciente que de aquí Menos de un mes cumples 18 Sí, lo sé Lo sé El día 11 de enero Lo sé Y el ejército ruso no te va a dejar ni subir vídeos Ni te va a dejar usar tu canal No vas a cuidar a la mafia rusa Tienes dos hijos por cuidar Tienes una raza, nacar Es muy serio esto, tío Te lo tomas muy a broma Pero que esta caja puede contener cosas muy importantes Piensa que queda menos de un mes Y te pueden haber enviado Pues tienes que estar en Rusia en una semana Pero bueno Vamos a abrir de una maldita vez la caja No, no, ven, ven Ven, ven, ven Prometeme que no me vas a abandonar en esta misión No la abandono Vamos a abrirla Espérate, espérate Que me están volviendo a llamar Otra vez el mismo número de más 7 Que estoy diciendo de Rusia Va, cógelo rápido Que no cuelguen ¿No te parece raro Que nos haya justamente llamado Cuando estemos a punto de abrir la maldita caja? Pues simplemente nos estén espiando Pero bueno, da igual Sí, sí, lo hemos recibido Que tengo que ir a unas coordenadas Y que no puedo abrir la caja Hasta que no lleguemos ahí O sea, que puedo abrir un maldito tanque Vale Sí, sí, las tengo Vamos para allá Eh, Nakar Vamos ahí Vale, pues mafia rusa Allí está el coche con el que vamos a ir a la dirección Me han enviado una maldita caja Desde el KGB ruso Que es básicamente el FIB Esto es del presidente Es aquí Está la firma de Vladimir Putin Y tenemos que ir a la maldita localización Así que subiros malditamente al coche Y vámonos Dale, dale, chavales Literalmente tenemos súper, súper, súper poco Dale, dale, dale Que sí, que voy alta Vamos, 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 vamos Que es que esto todo me parece una puta locura, eh Mafia rusa Vamos a la maldita localización Y nos vemos ahí 35 minutos para llegar al lugar exacto 23 kilómetros O que sea Que está bastante, bastante lejos Se ha hecho totalmente de noche O sea, que es que aquí nos pueden hacer absolutamente todo, eh Literalmente, bro Estoy súper, súper rayado Desearnos suerte Hoy estamos por zonas, por así decirlo De naves industriales Exactamente lo que me marcaba el Google Maps Y nos tenemos que meter por una de estas calles súper extrañas, tío Pero es que la cosa es que hay muchísima, muchísima, muchísima gente Y eso la verdad es que no pinta nada bien Nos estamos alejando de los coches Y la verdad es que esto me está preocupando bastante A saberlos que nos tienen el ejército ruso preparado aquí Donde no hay nada Ni nadie tampoco Pues mafia rusa Acabamos de llegar Y lo que estoy viendo en frente mía Que es donde tenemos que meternos La verdad es que no me hace nada de gracia Sinceramente un gatito Va a saltar, mafiaros Espero que todo el mundo le deis like Por el pequeño gatito Que este lugar es súper extraño Fijaros, hay un montonazo de cosas Un montonazo de como cosas para dormir Agua por aquí O sea, que creo que aquí posiblemente Mirad, mirad, mirad Cajas iguales de las que nos han mandado Bro, bro, bro Es que está embalado Fijaros, igual O sea, es el mismo celo que este Hay unas cajas Hay un montonazo de cosas O sea, es igual O sea, fijaros Esto y esto es totalmente igual Así que 100% Es aquí Vais a flipar Con lo que 100% va a pasar Vamos a ver exactamente Donde están estas coordenadas Porque es que nos tienen que llevar Como una puerta Pero claro La cosa es que está todo súper pegado Tío Y no sé si es esta puerta No, no es esta puerta Creo que acabo de encontrar la puerta Pero tiene que ser 100% Aquí os ha dejado la calentación La puerta más cercana Es que nada La única es esta Espérate Espérate que este está abierto Y esto no está abierto De casualidad Vamos, ni de flama ¿Este la switcha, León? ¿Se escucha en si es? ¿Hay alguien? Hola? Me huele muy raro Vale Pues hay que subir arriba, tío Se supone que entre... ¿Qué es esto? Yo me estoy... Yo no, pero escúchame, escúchame Escúchame Buah, buah, buah Tú Pasa tu primero, bro What the fuck Creo que esto es una tapadera Y lo hacen pasar como una aficina Pero realmente dudo muchísimo Que sea una aficina No hay nada más arriba Y qué hacemos ahora Nos han reunido aquí, no hay nada Y aquí hay otra maldita puerta 3, 2, 1 What? ¿Qué es esto? Madre mía de la mierda Por hermoso Es que están tapando algo con coches que no es de coches Pero claro, la cosa es que hay detrás de esta puerta ¿Cómo? Es una nave industrial No entiendo nada No entiendo nada porque hay literalmente un McLaren aquí O sea, esto es un coche que a lo mejor cuesta 300.000 millones de euros No entiendo nada Que tenemos una caja del ejército ruso y estamos literalmente en un confesionario ¿Y si el misterio está en un coche ruso? Sinceramente no entiendo absolutamente nada Bro, ¿y al fondo qué hay? Qué maldita locura de coches hay aquí, tío Guau, 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 guau Más y más coches O sea, a mí personalmente Madre mía del amor hermoso ¿Pero esto qué es? La cosa es que, claro Necesitamos buscar algo en un coche Claro, un coche relacionado con Rusia o con el ejército Claro, porque esto se podría relacionar Pero esto es de Estados Unidos, un Cadillac Sinceramente no estoy viendo absolutamente nada La verdad es que me encanta este coche Bro, esto 100% es un coche militar 100% es un coche militar Mira, aquí van los dos militares No me lo creo, no me lo creo No sé si te acuerdas el coche con el que entra el polígono este Pero escúchame Si comparamos este contra este Pues sinceramente Bro, este es 100% Bro, mira esta No me lo creo que esté abierto No me lo puedo creer que esté abierto No me lo puedo creer No me lo puedo creer que hay una bala Bro, este 100% es este coche Ya está, esto es lo que nos faltaba Sí, era esto Era esto Es una balita bala Hay cajas Hay cajas con el mismo grosero que el nuestro, tío Bro, esto... Hay cuantas cajas que es 100% O sea, aquí hay algo en este coche 200% Porque hay una jodida radio aquí Mafia Rusa, esto no lo vais a ver en otro maldito canal Estamos súper, pero que súper locos Y ahora lo más importante es que vamos a abrir la caja en el maldito coche Pues Mafia Rusa, es hora de abrir esta caja Que vais a alucinar lo que hay dentro Nácar, por favor El anuncio este es súper raro Primero, fuera Poco a poco, Nácar Poco a poco Porque es que literalmente puede haber una puta Tengo mucha ganar baba No me lo puedo creer No, no, no Mafia Rusa, ya estoy en casa Acabo de abrir ahora mismo la caja Y vais a alucinar en el siguiente vídeo Lo siento muchísimo Pero es que este vídeo si no se me queda súper, pero que súper largo Por lo cual, en el siguiente vídeo vais a ver lo que hay dentro de la maldita caja